En el marco de los preparativos para el IV Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, Territorio e Innovación, se llevó adelante una conferencia titulada Pensar el presente desde las cosmovisiones indígenas, una charla a cargo del doctor en estudios latinoamericanos José Ángel Quintero Weir, El destacado académico de la Universidad de Zulia, Venezuela e impulsor de la Universidad Autónoma Indígena compartió junto a las y los participantes del encuentro un espacio de diálogo y reflexión sobre los pensamientos y saberes ancestrales de los pueblos originarios en temáticas cruciales como los recursos naturales, el trabajo, las otras economías y sus relaciones interculturales. En el Paraninfo de nuestra universidad se realizó el acto académico de investidura de título de Doctora Honoris Causa a la Beata María Antonia de Paz y Figueroa, Mamantula. Nuestra comunidad universitaria participó de esta emotiva ceremonia junto a autoridades provinciales, municipales, educativas, eclesiásticas, como así también descendientes y seguidores de la vida y obra de la beata, flamante Doctora Honoris Causa por la UNCE. Como parte destacada de este acto, el obispo de Santiago del Estero, Vicente Bocalic, en compañía de las escritorias Nuncia Locatelli y Cintia Suárez, recibieron de manos del rector e ingeniero Héctor Paz los atributos conferidos, la medalla, el diploma y la resolución que concedieron a Mamantula, la máxima distinción académica de nuestra casa de estudios. Mamantula fue hija de esta tierra, nació, se crió y desde aquí salió para el resto de la actual Argentina. Como santiagueños, en Mamantula encontramos una embajadora que ha llevado nuestra identidad a todas partes del mundo y nos sigue representando a través de su don de gente, sencillez, capacidad de trabajo y calidez. Todas estas virtudes se perciben en Mamantula y en sus obras que fueron concebidas por ella siempre desde el deseo de ayudar al otro. En los escritos de Mamantula se nota un gran interés sobre su proyecto. La parte más relevante es la preocupación de ella de cumplir su objetivo, que era seguir con la actividad de los jesuitas, siempre a beneficio de los otros y nunca propio. Ninguna escritora ni escritor nacido en El Plata alcanzó la difusión mundial que alcanzaron las epístolas de María Antonia por su inteligencia, por ser sobresaliente en una época donde las mujeres no eran alfabetizadas, por ser la primera escritora rioblatense, por su capacidad de conectar todos los sectores sociales. Todos nos hemos conmovido en los inicios del año 2016, cuando la Iglesia, después de un exhaustivo estudio, declaró beata a María Antonia de San José, o como la llamamos familiarmente y cariñosamente, Mamantula. Pues así la bautizó nuestro pueblo. Gracias al acontecimiento de la beatificación se han desencadenado muchos estudios en torno a la vida de María Antonia o de nuestra Mamantula. Ya había unos cuantos estudios, particularmente en el siglo XX, de hombres de iglesia y también de otros ámbitos, tanto locales, nacionales y, me animaría a decir, internacionales. En el Día de la Conciencia Ambiental en nuestro país, se realizó la primera Feria de Proyectos Ambientales Región del NOA. Esta iniciativa estuvo organizada por el INTA, la UNCE, la Comisión Municipal de Villa Sanjón, el Profesorado Superior Vittorino Chisolini y el Colegio Secundario Giuseppe Tovini. En este último, ubicado en el puestito de San Antonio, se desarrolló esta actividad en la que las instituciones educativas de todos los niveles y diversas organizaciones presentaron proyectos que promueven procesos de transformación en sus comunidades a través de la educación ambiental. En este marco, alrededor de 60 estudiantes participaron con sus stands para dar a conocer sus propuestas de trabajo en favor del ecosistema. Asimismo, se realizó una charla magistral a cargo de docentes de la UNCE y se contó además con un recorrido por el circuito ecoturístico de la sede del colegio. Este domingo 1 de octubre, la UNCE será sede organizadora del primer debate presidencial que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Forum. Las candidatas y los candidatos a la presidencia discutirán sus propuestas en el recinto a partir de las 21 horas, en un debate transmitido a través de medios estatales y privados de todo el país. Como antesala, los medios de la UNCE transmitirán un programa especial desde las 19 horas bajo la conducción de María Julia Mátar y Sergio Salerno, periodistas de la Subsecretaría de Comunicaciones de la UNCE. Esta cobertura y transmisión especial estará disponible en Radio Universidad 92.9, el canal de YouTube de UNCE TV y las redes sociales de nuestra universidad. ¡Gracias!